El baile ya ha comenzado allá por Santiago del Estero Retumba toda la selva al replicar de un ojo el teguero ¡Eso! De fiesta toda la noche al dulce grillo de las estrellas Bailaba la telecita que era la danza, que era la reina ¡Abre esas palmas por este lado! Nochecitas santiagueñas ardientes, pura noche de plata La luna sobre el monte, en luz brillante se desbarrama Que baile la telecita, dulce y estragante como las flores Gritaba en la paisana, emborrachada de amores ¡Eso! ¡Palmitas para la segunda, no más! ¡Muy bien, la yoga! Que busca la pobrecita, tal vez la danza de un consuelo Sus poñeras remolinos, sus bienes calzos, trompos de fuego ¡Excelente, esos bailarines! ¡Ahí! Telecita, telecita, te has vuelto lluvia, te has vuelto luna Te has vuelto flor de los campos, te has vuelto brisa que me perfuma ¡Multimita de alma! Han pasado muchos años, pero mi pueblo nunca te olvida Bailando en los resos bailes, para que tu alma siga encendida Que baile la telecita, dulce y estragante como las flores Gritaba en la paisana, emborrachada de amores Muchísimas gracias ¿Cómo están esos corazones para escuchar una samba? ¿Excelente? Muy bien ¡Oh, no! ¡Oh, no! No me estoy devuelto después de la ausencia Igual que la calabria que asombra el vendaval Y traigo mil canciones como en mi caseta Recuerdos de fogones que invito a batear Y traigo mil canciones como en mi caseta Recuerdos de fogones que invito a batear Y viví en tu rancho a orillas del camino En donde los jazmines tejieron en alta Al pie del mar y canto en la luz cuando pasa Teino mi serenata en la crema Ustedes Teino mi serenata Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra en mi oscuridad Acércate a la tierra, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Acércate a la tierra, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Muchas gracias ¿Puede ser un fuerte aplauso para estos excelentes músicos fiojanos? Escucha que mis girillos están enamorados Que lloran mi guitarra, soy yo sobre el sauzal El tintinear de escuelas del río allá en el pago Una noche serena previda en mi cantar El tintinear de escuelas del río allá en el pago Una noche serena previda en mi cantar De nuevo estoy de vuelta, mi trompa está en la huella Habieron musiqueros, me ayudan a llegar Tuve que hacer un alto por un toro mañero Allá en el calicanto, a orilla del sauzal Tu amor es una estrella con cuerdas de mi talla Una luz que me alumbra en mi oscuridad Acércate a la reta, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Acércate a la reta, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Bueno, gracias Yohana Tomás Enseguida vamos a seguir con el último tema De esta gente, de esta chica que nos mandan los cotudos